Estos goles llevaron a Costa Ballena Futsal a la final de la segunda ronda en el torneo de Liga Premier Femenino 2022. Las del sur del país eliminaron de visita a la Universidad Nacional y en un torneo histórico por ser el primero que disputa en la máxima división. Desde que logramos el ascenso nos propusimos competir en Liga Premier, sabíamos que no iba a ser fácil, que iba a ser un torneo de adaptación, de conocer cómo funciona Liga Premier, sin embargo el trabajo ha sido fuerte, ha sido constante, la disciplina de las jugadoras, la preparación que nos ha brindado también el cuerpo técnico ha sido de la mejor calidad. Ha sido un torneo muy bueno, por no decir excelente, verdad, para nuestro equipo, nuestro primer año en Liga Premier, para eso nos veníamos preparando durante ya un buen tiempo en segunda división y bueno, pudimos tener el campeonato y lo que queríamos era estar aquí en Liga Premier y de manera competitiva. Las muchachas de Costa Ballena ascendieron en este 2022 a la Liga Premier y desde ahí se propusieron llegar lo más lejos posible. Pues aspirábamos a eso, sin embargo el primer objetivo era lograr la clasificación, verdad, nos visualizábamos logrando inclusive hasta la final, verdad, sabiendo obviamente y guardando las distancias y respetando pues los grandes equipos que hay en Liga Premier, pero sí nos visualizábamos ahí. Uno que vive al máximo la experiencia es el técnico Carlos Arias, quien dirigirá otra final al mando de Costa Ballena, ahora en Liga Premier. Para uno como entrenador, siempre en lo personal, el ir teniendo buenos resultados siempre va a ser muy satisfactorio, verdad, el trabajo realizado. Costa Ballena Futsal enfrentará en esta final de segunda ronda al equipo ganador del partido entre Curridabad Venus y Santo Domingo.